hola a todos como están yo soy soy bienvenidos un día más al canal en el día de hoy vamos les voy a mostrar mis favoritos de 11 pero antes que nada que invitarlos a que se suscriban al canal tocando un botoncito que está abajo que dice suscribirse y vayan por mi instagram que los espero por allá y allá estamos más en contacto estoy mucho más activa y por tiktok también si quieren pasar a seguirme allá subo vídeos haciendo boludeces así que si quieren pasar por ahí también están más que invitados y nada ahora sí me callo y comenzamos bueno les voy a mostrar mis tres paletas favoritas de la historia son estas tres que ahora se las voy a mostrar en más detalle cuando les muestre el maquillaje estas son mis paletas favoritas son súper económicas y están y son súper súper pigmentadas ya la conocen todos es la my needs les voy a asociar este este y este para que vean que esta paleta realmente vale la pena el naranja el naranja no pigmentó bien pero porque no agarra bien la sombra ahí miren esa paleta esta es la vinagre de también de pin 21 esta ya la vimos en el vídeo anterior así que si quieren pasar por allá pueden pasar a ver este vídeo y les voy a sochear estos tres colores para que vean que esta paleta también vale mucho mucho la pena cabe aclarar que todas las cositas que les voy a mostrar que son mis favoritas están aprobadas por amat y están reguladas están en condiciones de ser usado y no tengo cosas favoritas imitaciones todas las que tengo son avaladas por amat así que pueden ir a comprar cualquiera de estas que están súper súper aprobadas y segura después también esta paleta de The Pocket hermosa no sólo por el packaging sino por los colores son una belleza y este lo voy a sochear este rojo que es divino el rojo este y este los tres de arriba porque son hermosos me encantan esta paleta realmente también vale la pena me encantan las tres y nada les muestro como el swatch del iluminador y después van a ver todo el resto mientras se los voy mostrando mientras me los voy probando miren qué bello este iluminador ahora sí los dejo para que vean cómo funciona cada producto bueno mi base favorita últimamente es esta de las de 11 es esta de tejar que probamos acá en el canal esta base todavía está disponible en 11 corran a buscarla porque la subí hace poquito y es muy buena si ustedes no vieron el vídeo se lo voy a estar dejando acá arriba así que corran a ver ese vídeo que es uno de los últimos que hice en 11 de las compras de 11 yo me lo voy a desparramar con mi brocha kawuki esta base no seca mate por lo tanto no tengo polvos de 11 favoritos así que lo voy a sellar con esta ustedes ya saben si están hace mucho en mi canal está mi polvo de arroz de boge las cosas que no tengo las voy a hacer afuera digamos porque no tengo rubor ni tampoco contorno de 11 o sea favorito de 11 tengo pero los que probé no me gustaron mis paletas favoritas de 11 son estas tres o las que tengo últimamente son estas tres mis favoritas pero yo voy a usar esta que es la my needs quería hacerme un look medio amarillito y naranjita así que voy a usar el amarillo y el naranja de esta paleta y después voy a usar un poquito de este amarillito que está acá medio mostazo y voy a usar esta sombra que voy a usar como transición quiero que sea amarillo todo el look este amarillito que me encanta miren la pigmentación que tiene bueno ahora que ya tengo puesta las dos sombras de transición bueno ahora con la sombrita naranja voy a tratar de crear un poco de profundidad bueno ahora que ya tengo los dos ojos ya con el naranja voy a mezclar el naranja de recién con un poquito de negro para oscurecer un poquito más el borde del naranja bueno ahora ya con la profundidad marcada voy a usar esta sombra para toda la almendra pero no del todo hasta acá nomás está la mitad de la almendra pero le voy a poner un poco de glitter de da pop que este es mi favorito esta es una sombra cremosita pero no tiene glitter es perlada algo así ahí quedó pero el glitter no se va a pegar solo así que voy a usar un poquito de gloss también lo pueden pegar con pegamento de pestañas pero como yo no voy a salir a ningún lado me digo cuando termine de grabar el video me voy a sacar el maquillaje voy a usar gloss no quiero que vaya muy intenso intenso el glitter voy a usar un poquitito nomás así esta cantidad o menos no voy a terminar de usar todo voy a desparramar la pelita solo quiero que le de un poco de brillo no le quiero que quede tipo una lámina de glitter bueno así quedó la sombra de los ojos quedó súper amarillita va, naranjita más que amarilla solamente la transición con amarilla así que bueno ahora voy a pasar a hacer la parte de abajo del ojo con este y este y voy a poner que le uso color bueno esas fueron las sombras ahora voy a pasar a usar mi delineador favorito de Pink21 que es el de Gatito ese es el que yo probé de 11 hasta ahora que me funcionó es en fibra los otros no me funcionaron este lo van a conseguir en 11 porque lo volvieron a traer yo repuse de vuelta el delineador porque no tenía más máscara pelas pestañas no me voy a poner porque no tengo ninguno favorito de 11 hasta ahora todas las que probé no me funcionaron ya voy a traer alguno que me funcione al canal pero hasta ahora no me funcionó ninguna voy a ponerme iluminador este es de Tejar es un iluminador en stick así así se ve pero hay que difuminarlo obvio difuminado se ve así bueno voy a pasar a colocarme el iluminador primero yo me pongo un poco de este que es en crema y ahora les voy a mostrar el otro que uso pongo así no me suelo poner mucho en la nariz porque no se sienta que me hace más ancha la nariz hay que difuminarlo con el dedo ahí se ve les gusta para mí es divino ese y bueno el segundo también es bueno el otro era de Tejar este es de Pink 21 es así ahí es este color tipo champancito y bueno voy a usar este iluminador como para sellar el otro y darle un poquito más de potencia porque nunca es suficiente el iluminador ven ahí el brillo es divino ¿no? de Labian este es mi favorito de todos los tiempos yo lo había puesto yo se los había mostrado en un haul que también lo voy a dejar allá arriba en la i y es así es un tipo borrabino marrón oscuro este es mi súper favorito lo tengo siempre en la cartera me encanta la clavo la acabo de clavar la uña a una de las sombras de la paleta Maynay debo confesar que a mí me gustan más los labiales así en barra que los líquidos miren una sola pasada es divino no es mate pero es hermosísimo me encanta el color súper pigmentado y bueno esas son todas las cositas de 11 que son mis favoritas de siempre que son mucho muchas veces son favoritas obvio ahora sí los dejo con el resultado final espero que les haya gustado espero que se suscriban al canal y que le den like a este vídeo y no se olviden de pasar por mi instagram que se los dejo en la cajita de más información y nos vemos por allá porque yo estoy super activa así que los invito a que participen por allá también y nada ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo no se olviden de pasar por mi tiktok también